Muy buenas, ¿qué tal estamos hermanos y hermanas del canal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer un poquito de compras, colecciones y videojuegos de los suscriptores. La verdad es que me habéis enviado un montonazo de cosas y os estoy súper agradecidos, ¿vale? Porque este vídeo es para vosotros y por vosotros. Y antes de empezar, deciros eso, que si queréis seguir participando, ya sabéis, abajo en la descripción de este vídeo tenéis mis redes sociales, ¿vale? De Instagram, de Twitter, por ahí podéis abrir una conversación privada, mandarme las fotitos de un videojuego, de vuestra colección, de vuestras compras, de lo que queráis, me comentéis algo sobre un videojuego y bueno, pues en esta sección irá saliendo o también al correo electrónico que también está abajo en la descripción del vídeo. Podéis ir ahí poniéndose en contacto conmigo. También dejaré un comentario fijado en este vídeo, ¿vale? Para que lo veáis. Y nada, dar las gracias a todos los que han participado, poneros cómodos y disfrutar, que como os decía, esto es por vosotros y para vosotros. Metemos la intro y comenzamos. Pues bueno, familia, el bueno de Mushin Rifi, amigo del canal, suscriptor, nos decía, muy buenas a cara, te mando un gran saludo, soy seguidor de tu canal en YouTube y me gusta mucho tu contenido. Enviarte esta caza para tu selección de mercade de suscriptores. Muchos no os lo creeréis, pero me quedé con el culo torcido al encontrar por 10 euros. Lo malo es que no tiene manudad. O sea, flipad lo que ha encontrado aquí el bueno de Mushin Rifi. Mushin, eres un crack, tío. Deciros que desde Bélgica, nos dice, saludos desde Bélgica, encontró esto por 10 pavos, ¿vale? Ya sabéis, un cubón, una auténtica joyita del catálogo de PlayStation 2 por 10 pavos ahí desde Bélgica solo porque le faltaba el manual. Disfrútalo mucho, ya sabéis que este juego está rondando los 200-300 pavos. No me meto en el tema de precio porque el bueno de Mushin, ya sabéis, no lo ha encontrado por 10 pavos, ¿eh? Me he quedado muy loco y te lo agradezco. Así que, pues bueno, familia, pues también aprovechamos ahí para bichearle un poco lo que tiene por detrás. Fijaros, ¿eh? Que también tiene ahí mucha cremita, lo que tendrá en casa aquí el amigo de Mushin. Ese Onimusa, ese Onimusa 2, el 3, el Dan of the Drains. También por ahí podemos ver ese Shadow Memory, Haunted Ground, Forbidden Siren, los Project Zero, los Resident Evil Outbreak, en fin, Silent Hill. Tiene por ahí muy buena cremita y para mi gusto, muy buen gusto. Valga la redundancia, ¿vale? Con todas esas gremosidades que nos está mostrando por ahí que podemos bichear, ¿no? Del catálogo de PlayStation 2. Y pues nada, familia, ya estáis viendo. El bueno de Mushin encontró esta joya como es Q-On, pues uno de los primeros juegos de From Software para PlayStation 2. Y actualmente es súper de culto y súper demandado. Así que nada, Mushin, muchas gracias, tío. Y si te encuentras otra 10 pavos, acuérdate de nosotros, ¿vale? Un besito enorme y muchas gracias por mandarnos ahí esta cremosidad. Comenzar con el bueno de Dani, ya sabéis, de Big Boss Retro, ¿vale? Que la verdad es que nos ha mandado cremita súper guapa relacionada con el mundo del coleccionismo de PC. Para todos los que no lo sepáis, pues estuvimos haciendo una charlita por el canal, ¿no? Y estuvimos pues visibilizando quizás este tipo de coleccionismo que no es de los más extendidos, por lo menos en los mundos de YouTube y por España, ¿no? Pero la verdad es que tiene auténticas cremitas y las cajas de cartón de PC, esas cajas noventeras, son súper guapas, ¿no? Y por aquí nos ha mandado algunos videojuegos que son antología, ¿no? Del coleccionismo del mundo del gamer, ¿no? Como son algunos, pues por aquí tenemos los Alone in the Dark, los originales, que marcaron, ¿no? Los precedentes del survival horror, del género de terror en el mundo de los videojuegos, súper guapos. Estamos viendo también ese Resident Evil, los Half-Life, ¿no? Todos los tiene, también las expansiones. Por ahí tenemos ese Doom, ¿no? Ese Doom 2, ¿vale? Que es auténtica cremita. Los Diablos, los Comandos, Solid of Fortune, todos estos juegos. Hablamos un poquillo, ¿vale? En esa charla, en ese podcast con el bueno de Dani. Y este Daikatana, que hace unos vídeos lo comenté, ¿no? Que me molaría un montón tenerlo. Pues es uno de esos videojuegos que me molaría un montón tener en Nintendo 64, del bueno de John Romero. Y por aquí el bueno de Dani, pues lo tiene, ¿no? Y detrás de mi careto, que no se ve, justo no entraba, está ese Duke Nukem, ¿no? Así que, pues para empezar bien fuerte, auténticos juegazos, ¿no? Del mundo del PC. Ya os digo, de eso de mediados del 2000, principios de los 2000, los finales de los 90, ¿no? Auténticas joyazas, ¿no? Y qué deciros de ese Resident Evil en caja grande. Ese Doom, los Alone in the Dark, Half-Life, ¿no? Juegazo auténticamente de culto. Y los comandos. Aquí tenemos cremita muy buena, pero no nos vamos a detener mucho, porque nos ha matado un montón. Y aparte sois muchos los que habéis querido participar, así que vamos a ir dándole para ir viendo ahí vuestras joyitas bien duras. Bueno, familia, pues pasamos con la segunda parte del lote, ¿no? De la colección de Dani, que la verdad que es espectacular, ¿eh? Familia, por aquí ya estamos viendo que nos los tiene ahí bien organizaditos. Al principio nos ha mostrado ahí más los juegos de Survival Horror y los Shooter. Y ahora nos está por aquí enseñando, pues, esas auténticas joyas de coleccionismo, como son, pues, todos los juegos de estrategia y de construcción. Rollo Civilization, ¿no? Los In City, que son juegos, pues, bueno, muy de la época, que eran tragahoras auténticos, ¿no? De juegos de gestión. Súper chulo. Ya veis que tiene también las expansiones. Tiene ese Indiana Jones, que es otra verdadera joyita del Broken Sword. Y los Delta Force, ¿no? Que son acción más táctica, ¿vale? Y que están súper guapos. En la época auténticos juegazos, ¿no? De esos, como siempre decimos, que te explotaban la cabeza. También ese Stripe, ¿no? Y ese Rubberlong, que son auténticas maravillas de la época. Y ahora ya nos vamos a meter con algún jueguecito más de PC. Pero en esta ocasión estamos viendo ya que son juegos que son de caja pequeña, ¿no? Porque ya sabéis que cuando fue pasando el tiempo, algunos juegos más modernos sí que seguían conservando las cajas grandes, ¿vale? Pero otros ya se empezaron a lanzar en esta versión DVD, ¿no? Que me imagino, pues, que sería más económico y más manejable, ¿no? Para las empresas. Entonces, este tipo de cosas. Y por aquí tenemos una selección de los videojuegos de PC que más marcaron aquella época, ¿no? Como son Mirar, me gustaría resaltar que tenemos ahí ese Comando 2, ese Tesar, los Fiar, Singularity, Half-Life 2, Alone in the Dark, esos Max Payne súper guapos, ¿vale? En fin, pues mucha cremita, ¿no? Ahí Torrente, el videojuego. Que la verdad que me vienen muy buenos recuerdos con este título, que lo tengo yo por aquí. Pues ya veis que he metido un cortecito para enseñaros que yo también tengo este Torrente, ¿no? Que es un videojuego que emulaba un poquillo a esos mundos abiertos a lo que eran de Fauto. Pero un poco más caspos, un poco más español, ¿no? Y la verdad que estaba muy guapo sobre todo el tema de los comentarios con la voz de Santiago Segura. Y a mí la verdad es que me moló, ¿no? Me moló bastante. Y, pues bueno, era bastante complicadete, ¿eh? Era un juego que para nada era fácil, ¿vale? Así que nada. También deciros que ya aprovecho, porque creo que nunca lo he enseñado. La versión de Diablo 2, él tiene una muy guapa y yo tengo esta, que es el Diablo 2, pues bueno, en versión DVD. Que aún así sigue estando cremita. Lo tenía que tener en la colección porque es uno de esos videojuegos tragahoras que te cagas. Y, pues bueno, tenía que estar. Y ya de paso voy a aprovechar para haceros una recomendación, ¿no? Con este Paria. Un juego shooter súper guapo que por aquellos entonces molaba un montón. A mí me recuerda algo a Halo en cuanto, pues bueno, el tema de los vehículos. Así un poquito futurista el tema de las armas y demás. Un shooter muy bueno. No sé si lo conocéis. Ya me diréis por los comentarios, ¿vale? Los que conocéis este Paria. El juego de aquella época en lo que los shooters de PC estaban muy de moda. Al cual yo le eché muchas horas. Bueno, vale. Vamos a continuar. Por aquí tenemos este abierto hasta el amanecer. El Pradino, Broderin Arms, el de Chicago. En fin, una verdadera maravilla, ¿no? La colección del bueno de Big Pox, ¿vale? De Dani. Que nos ha mandado por aquí unas fotitos muy guapas. Y vamos a continuar con él. También le da ahí al actual, ¿no? Y también nos ha mandado cositas, ¿vale? Detrás de mi careto, que no se ve, está por ahí Blasphemous y Apleid of Tales. Que son dos juegazos, ¿vale? Como la copa de un pino. Y la verdad que a mí me molaron un montón. Sobre todo Blasphemous, ¿no? Un juego español ahí, Metroidvania. Con ese toque retro, ¿no? Pixelar en el arte. Súper chulo, muy sangriento y bastante complicadete. ¿No? Y en la Play of Tales, pues bueno. El juego este de las ratas. Como se le conoció. Que la verdad que está súper guapo también. Y si seguimos poniendo por aquí debajo. Tenemos por los Little Neymar, ¿no? Que salió el primero. Que causó gran sensación. No hicieron una segunda parte. Que mejoró en todo al primero. Y la verdad que está bastante guapo, ¿no? Y ya empezamos a ver pues algún juego así más indie. Como si el Insight y Limbo. Que para mí fueron dos juegos referentes. En cuanto al mundo de los juegos indie. Súper chulos. Y estamos viendo por ahí ese Ori, ¿no? Un juego súper bonito. Súper complicado. The Will of the Wild. O como se diga. Porque seguro que lo digo. Y pues bueno. Continuamos ahí con un poquito de Survival Horror del Bueno, ¿no? Ahí estamos viendo como a Dani le mola un montón la saga Resident Evil. Ya hemos visto ahí ese Resident Evil 2 clásico. Pues bueno. Aquí tenemos el remake para la Xbox One. Ese Alien Insulation, ¿no? El juego... El mejor juego de Alien, ¿vale? Para mí por lo menos. Y al Resident Evil, el Billitz. Que salía hace poquito. El 7. Y para mí uno de los mejores Resident Evil. Que jamás se han hecho. Como es el Collection, ¿no? Que salía ahí con el 0. Y el remake del 1. Verdadera cremita, ¿vale? Y para terminar un poquito con la Xbox One. Vamos a mencionar por ahí ese Bioshock. Que creo que es el Infinite. El Sunset Overlight. Creo que se llamaba. Que era ese juego ahí muy gamberrete, ¿no? De ir grindeando por barras. Y reventando a todo tipo de enemigos que nos iban saliendo. Y Assassin's Creed Van Hala. Un verdadero come horas. Como la copa de un pino. Y uno de los mejores Assassin's Creed que jamás se han hecho. Por lo menos para mí, para mi gusto. A mí la verdad es que me encantó. Y nos vamos a meter aquí un poquito ahí con los retro, ¿vale? Porque tiene un par de cartuchitos. Pero no alcanzo a ver. Porque justo al hacer la foto la da el reflejito de la cámara. Y no lo veo, ¿vale? No veo exactamente cuáles son los cartuchos, gente. Si vosotros podéis apreciarlo. O si el bueno de Dani nos lo puede decir por los comentarios. Se lo agradecería un montón. Lo que sí es inconfundible. Es ese Super Mario 3. Ese Super Mario Bros. 3, ¿vale? Para la NES. Que parece que lo tiene ahí completito. Una verdadera joya. Nos bajamos abajo. Vemos ahí los que tiene de la Xbox Clásica. Que la verdad es que salieron bastantes títulos cremosos, ¿no? Y él tiene algunos de ellos. Pues bueno. Son ese Call of Cthulhu. Juego bastante guapo, ¿no? Ambientado en el universo Lovecraft. Ese Suffering. Silent Hill 2. Joya temporal. Ese Riddick. Que la verdad que era un shooter que cumplía súper bien, ¿vale? Aunque sea un juego hecho de una película. Estaba súper guapo ahí el de Riddick. Con el bueno de Vin Diesel en la portada, ¿no? Y Doom 3 con esa caja que si no me equivoco es metálica. Está súper chula. Y Darkwatch, ¿vale? O sea, tiene ahí cremita de la Xbox. Unos titulitos, ¿vale? Que son ahí, pues eso. 6, 7 titulitos. Pero todos muy cremosos, ¿no? Y ya pasando a la Xbox 360. Pues vemos algunos de los clásicos más guapos, ¿no? Como son ese Duke Nukem Forever. Que se ve que le mola ahí los shooter clásicos, ¿no? Porque ya te hemos visto que tenía ahí el Duke Nukem original. Y este Forever Mugamberro. Juego maldito, ¿no? Que tardó un montonazo de tiempo en desarrollarse. Los Red Dead, ¿vale? El de los zombies. Que podría ser como una especie de DLC enorme, ¿no? Del Red Redemption. Verdadero juegazo. Una de las joyas atemporales de Rockstar Game, ¿vale? Y ya, pues bueno. El Yes of War 2, ¿no? Que veíamos en la foto anterior. Por aquí vemos otro. El Bioshock original. El 2, ¿vale? Hemos visto antes que tenía el Infinite en la OneJab. Los Death Space. ¿Qué os voy a decir? Lo que hemos hablado por aquí de los Death Space no es ni medio normal. También parece que le mola ahí la saga de los Souls. Que están ahora muy de moda, ¿no? Con todo el tema del Elden Ring. Quizá le haga un vídeo al Elden Ring. Estoy viciando bastante al Elden Ring. Condentnet. Hemos hablado un montón de Condentnet, ¿no? De uno de esos juegos survival, esos juegos de terror muy oscuros. Pues eso. El 1, que solo salió para la Xbox 360. Lo tiene por aquí. Y el 2, ¿vale? La segunda parte que la estuve mostrando. Con grandes joyitas a buen precio, ¿no? Del catálogo de Play 3, Xbox 360, ¿no? Para salirnos un poco de los más comunes. Que es uno de esos juegos que estaba muy bien. Y pues bueno. Ahí seguimos con ese Darnes. El primero, el segundo. Dante's Inferno. Un hack al slash súper guapo. Fable. Uno de los juegos de rol fantasía más guapos exclusivos del Xbox 360. Es el Jericho, que también cumplía muy bien. El Prey original. La saga Mass Effect. Algo de Assassin's Creed. Pro Evolution 6. Que este es un imprescindible. Para todos los que os more el fútbol. Este es el Pro. El más guapo. El que el recuerdo tengo yo mejor de Pro Evolution. Es con este Pro Evolution con los colegas. Quemando y quemando. En mi caso, la PlayStation. ¿Vale? Tiene Reyes, ¿no? Así que bastante cremita. Nos ha mandado por aquí el bueno de Dani. Desde aquí un abrazo muy grande. Y muchas gracias por todas estas fotazas para poder comentar. Y que disfrutemos por aquí todos los suscriptores. Y yo el primero, ¿no? De toda la buena merca que tienes por casa. Así que nada, Dani. Muy agradecido. Y vamos a pasar con una cosita que me ha dejado el culo muy roto. Vais a flipar vosotros también. Y ahora nos venimos con algo que tiene Joaquín por su colección. ¿Vale? Que, pues bueno, le conocí a través de Wallapop. Podéis ver en el vídeo anterior que le compré unas cositas de Nintendo 64. Y hablando con él un poco, diciendo que tenía el canal y demás. Pues me mandó unas cositas, ¿no? Para mostrar por aquí con todos vosotros. Auténtica locura lo que tiene el bueno de Joaquín. Y cuando vi esta foto me quedé muy loco. Porque había tanto que hasta tapabullaba, ¿vale? Pero bueno, si tenemos que mencionar algo. Sobre todo ese Zelda de la NES. Que me dijo que lo tenía precintado. Auténtica locura. Ya estamos viendo ahí de Game Boy Color ese Zelda. ¿Qué deciros de Zelda Missing Cap? Que también está subiendo como la espuma. Tenemos un Pokémon azul completo. Y ahí una selección de algunos de los títulos más cremosos. ¿No? Pues vamos a ir destacando así un poquito alguno, ¿no? Por ejemplo, este tiene también Super Mario Bros. 3. Creo que tiene también por ahí la versión de Zelda. Es que con mi cara creo que no se ve. ¿No? Ese mando exclusivo de Wii. De ese Zelda dorado. Que está súper guapo. Y pues bueno, por aquí Nintendo 64. Super Nintendo. La NES. En fin, una auténtica locura. Por ahí veo Rayman. Algunos es que no soy capaces de verlos, ¿no? Creo que tiene también por ahí un Yoshi Island. Muy buenos títulos. Ese 007. Algún jueguecito guapo para mí. Como es ese Carmageddon. Que la verdad es que me flipa. Super Smash Bros. Ultimate para la Switch. Y bueno, ya estamos viendo que solo tiene cosas súper cremosas. Tiene ahí una merca súper guapa en su colección. Y vamos a pasar a una segunda foto que nos mandó también. En la que vemos que eso, que no se anda con hostias, ¿eh? Tiene muy buena merca de Nintendo 64. Vemos también algo ahí de Nintendo DS. Wii U. Gamecube. O sea, cositas muy, muy selectas. Desde aquí, muchas gracias también a Joaquín por mandarnos todo esto, ¿vale? Porque es una auténtica locura. Tiene tanto que no sabía ni en qué títulos pararme a comentar. Ya me diréis vosotros por los comentarios, según vayáis viendo, qué es lo que os va apareciendo ahí la merca del bueno de Joaquín. Desde aquí, muchas gracias por todo, tío. La verdad que es un placer tratar contigo, ¿vale? Y pues bueno, vamos a pasar con el último. Por aquí, Sergio, ¿vale? Nos mandaba una fotito de sus últimas cazas, ¿vale? Y nos decía por aquí, muy buena, soy Sergio Granaino. Aquí te paso las fotos de mis últimas compras, en concreto las de diciembre. Muy buena iniciativa de mostrar compras o colecciones de suscriptores. Así que es una manera de participar. Y seguro que poco a poco esta sección irá cogiendo fuerza. Un abrazo, crack, ¿vale? Y pues bueno, por aquí vamos a ir haciendo un poco más pequeña la foto para poder verlo. Y pues bueno, por aquí vamos a ir viendo ese Super Mario Bros. Wii. Un imprescindible, ¿no? Del catálogo de Wii, si os mola Wii, pues es un Super Mario que marcó una época. Los vicios que tuvimos con este videojuego fueron enormes y malsanos, ¿vale? De familia, por ahí vemos el juego de las tortugas ninja, que está bastante chulo. Esa versión de PlayStation 2, que está muy guapa. Es el Zombie U, que es un juego que ha salido para muchas plataformas, pero para la Wii U. Con el mando, ¿vale? Con la tableta, era la mejor forma de jugarlo. Que era una auténtica flipada. Yo por desgracia nunca tuve la Wii U, pero sí un amigo mío. Y tuve la oportunidad, gracias a que a él también le molaban un rollo a los zombies y todo esto, verlo. Y la verdad que la interacción, la manera de jugar está muy guapa, ¿vale? Otros dos clasicazos, como son el Killzone para PlayStation 2 y el Spinter Cell, el Chaos Theory, ¿vale? Y me he dejado para el final, pues ese One Piece, que la verdad que como yo no piloto mucho de One Piece, que nos diga si quieres, Sergio, por debajo, por los comentarios, qué versión es y demás, ¿vale? Y para terminar, ese Sonic Color, que lo tiene hasta precintadito, ¿vale? Todavía no la ha estado dando cañita. Es la versión Ultimate, creo, ¿vale? Porque yo tampoco la tengo, pero sí que le tengo ganitas, ¿no? Ya sabéis que siempre digo que tengo PlayStation 4 más o menos cerrada, pero ese Sonic Color no me importaría tenerlo. La versión ahí en caja grande y está súper guapa. Así que nada, familia, hasta aquí este vídeo de los juegos y las colecciones y las compras de suscriptores. La verdad que me ha hecho muchísima ilusión que hayáis participado tantos. Ha estado súper guapo hacer este pequeño repasito, viendo vuestras cositas y demás, porque a mí también se me ponen los dientes muy largos viendo muchas de las cosas que tenéis. Y me mola bastante, ¿vale? Me mola bastante y sobre todo, pues bueno, ese feedback, haya gente que le mole y demás. Como os decía al principio, por debajo tenéis los métodos de contacto para que me mandéis lo que queráis. Aunque sea, pues bueno, un correo, que me abréis una conversación por el Instagram para mandarme una foto, aunque sea de un juego, o comentarme, pues mira, Robert, a mí me mola este título, lo adquirí tal, o cualquier anécdota, que eso está muy guapo. Así que nada, todos los que queráis participar, pues nada, daros las gracias de antemano y sobre todo dar las gracias a estos cracks, ¿vale? Que este vídeo es para vosotros. Espero que os haya molado. Un besito enorme, nos vemos en la próxima. Chao, chao.